Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paloma Soto y los quiero invitar a todos a que sean parte de esta Teletón 2020, una Teletón diferente, transmitida desde casa. Para todos nosotros que también estamos en casa, nos ha tocado un año muy difícil como país y, bueno, mundialmente también, pero sé que los chilenos somos muy generosos y que lo vamos a lograr. Este año no hay meta, así es que lo que tú puedas aportar va a ser muy bienvenido y va a ser de gran ayuda para los niños de la Teletón. Así es que los invito a que nos unamos una vez más como chilenos, que seamos generosos y que el amor sea nuestro foco principal. Yo sé que no es fácil en estos momentos lo que estamos viviendo, pero sé que somos muy generosos y que si nos enfocamos en lo que realmente significa la Teletón, sé que lo vamos a lograr. Así es que un beso grande y los invito a hacer su aporte desde casa y disfrutar y unirnos como chilenos por esta gran causa.